Copa colegial, tienes que vivirla. Atención que voy a nombrar los dos en mi pie. Y, por el lado del ingenio francés, el MVP es Noel Renédo. Me llamo Noel Renédo y he nacido en 2002. Jugué los dos años anteriores, sí. ¿Qué recuerdos tienes? Pues la verdad es que un poco duro es porque los dos nos eliminaron en primera ronda, pero este año veo que estamos más centrados y estamos avanzando. ¿Cómo ha sido el partido? Muy duro, nos hemos centrado mucho antes del partido para poder llevarlo a cabo y llevarlo bien. Y bastante más duro y claro que el anterior. Los equipos que veo favoritos este año, Hoyce, como siempre, que vienen muy duros. Y diría Estudio también, que tienen un buen equipo siempre. ¿Has hecho algo especial esta semana? Pues hemos quedado un día para entrenar y luego mucho ánimo entre nosotros y estar hablando muchas veces. ¿Normalmente tienes este ambiente en los partidos de...? No, no tanto. La verdad es que está reventar. Da gusto jugar así. Hago un llamamiento aquí a toda la afición para que se llene esto. Aquí o donde se juegue, claro. Pues como mensaje para las próximas generaciones, que sigan haciendo deporte y que le sigan dando importancia a torneos como estos, que nos hacen evadirnos un poco del día a día y están muy bien. Nos vemos en la Copa Colegial. ¡Suscríbete al canal!